Cómo duele, duele el más profundo dolor Duelen los huesos y en el alma Duele cuando una explicación no me alcanza Pero te vuelvo a soñar Y escucho tu voz Y es porque siempre vivirás en mi corazón Siempre vivirás en cada nuevo amanecer Serás mi fuerza y mi fe Porque siempre vivirás aunque nada sea igual En mi corazón Siempre vivirás Todo falta Falta lo que dejaste aquí Falta tu alegría en la casa Tu sonrisa y tus ganas de vivir Todo falta Pero te vuelvo a soñar Y escucho tu voz Y es porque siempre vivirás en mi corazón Siempre vivirás en cada nuevo amanecer Amanecer serás mi fuerza y mi fe Porque siempre vivirás en cada nuevo amanecer Amanecer serás mi fuerza y mi fe Porque siempre vivirás Aunque nada sea igual Aunque estés con Dios Siempre vivirás en cada nuevo amanecer Siempre vivirás en cada nuevo amanecer Siempre vivirás en cada nuevo amanecer Siempre vivirás en mi corazón